Max el perro, pa' que te ponga loco, Internacional 28, The Crown Roger Productions, Dinero Entertainment, First Ticalo, Frecoflex, oye que lo guay, oye que lo guay, oye que lo guay, Washington High, esto es pa' la chery que le gusta bicarquear, baby, ven, que te voy a dar, en duro esta noche vamos a vacilar, en la discoteca vamonos a pelear, yo se que te va a encantar, uy, tu eres la flor que le falta a mi jardín, esta noche yo te voy a poner flipien, en la playa, hasta que amanezca, yo te aseguro, te voy a poner a gozar, baby, te voy a poner a gozar, uy, uy, te voy a poner a gozar, yo, 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 mami chapa acá, que te voy a poner a gozar, ando con dinero y con el perro Max, ando con el Royal, este tipo no se queda, tenemos la funda, pídeme lo que tú quieras, la barra de nosotros, todo de nosotros, tú sabes que somos los malditos monstruos, andados con dinero, te lo dije ahorita, vamos con esa hora mami, vamos con solita. Washington, aye, esto es para la денег, el mundo a villasquear. Washington, aye, esto es para la денег, el mundo a villasquear. Washington, aye, esto es para la денег, el mundo a villasquear. ¿Qué lo que? Que lo que? Dime que lo que es contigo, déjame llevarte un maldito sitio de limpio, sabes que el fresco es rico, se pasa siempre en San Francisco, la botella a la mano, mesando Oye mi hermano quítate mi lado de Ando Volao Dejo a todos frcrizados con el carro que cumple Del año D-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da European College student Ito' para el charity que le gustainst Town Powat y fueron un отно Ilengo de Washington Tu quieres gozar, yo tengoume azoteo Si quiere mira yo tengobeyaqueo El reisi Nick wheniro salvió Con más el pedo, esta vez se incendió Tú sabes que esta noche, esto se jodió Con roya en los plantos, ey, que rupe tonto Ey, que rupe tonto, 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 ey, que rupe tonto Loco The Crowd, Rolla Productions, Animais, Dinero Entertainment, First King Calo, Ari J. Joe, Ramón Aliá, Yellow Washington High, nombre Montepila, que tú no me ves la cara en robot, you know what a mi 500, Herrera, HelloFuckinMusic.net, Oya Depresión, Freco Fresh, Yellow Washington High, montame que lo que hay, San Francisco de Macorís, no invierte del mundo, no le pare a nadie a rajada, Yaga.